El auténtico y original perro de la combia No puede ser y que muy pronto un fracaso vendrá Y pronto terminará Tú y yo comprobaremos que sí puede ser Y con un beso te lo voy a enseñar Ya lo verán que sí, siempre serás para mí Este amor es un amor tan diferente Aunque digan lo que digan y que piensen lo que piensen Solo importa lo que somos tú y yo Tú y yo, dice la gente que no puede ser Y que muy pronto un fracaso vendrá Y pronto terminará ¡Qué rico! Este amor es un amor tan diferente Aunque digan lo que digan y que piensen lo que piensen Solo importa lo que somos tú y yo Tú y yo, dice la gente que no puede ser Y que muy pronto un fracaso vendrá Y pronto terminará Tú y yo, comprobaremos que sí puede ser Y con un beso te lo voy a enseñar Ya lo verán que sí, siempre serás para mí Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo